Si que os gustaría saber lo que pasó en el día Esto es lo que pasó Tengo miedo Tengo miedo Eso fue lo que pasó El mandril me machacó sin piedad Hasta que me dejé de intentarlo Así que ahora vamos a ir a por él Con todo lo que tenemos Con todo el poder y la gloria Vamos allá Munición sin miedo Ante todo sin miedo Vamos allá Por cierto, el otro día no conté exactamente cuáles son las novedades de las armas Aquí tenemos Uy, mirad lo que sale Mirad lo que sale Esto es el lanzamisiles, ¿de acuerdo? Cuando yo disparo ¿Veis? ¿Veis eso que dispara ahí? Un misilito ¿Habéis visto cómo vuela? Bien Estos misiles tienen un poco de homing Eso quiere decir que localizan unos objetivos Entonces en mitad de un tiroteo yo puedo combinar ambos disparos Lo que es muy útil Especialmente cuando hay muchos bichitos Otra cosa que tenemos Que no comenté ayer tampoco En el fusil de plasma Os daríais cuenta que en el vídeo anterior Disparaba y luego de vez en cuando salió una onda expansiva Bien, eso es muy fácil Voy a gastar las balas que me quedan solo para que veáis esto Fijaros en el sacrificio Fijaros ahí en lo azul del fusil de plasma Cuando yo disparo ¿Veis? Se carga y se carga Esta mejora absorbe parte de la energía del disparo De manera que luego en un momento dado podemos Liberar una onda expansiva Que lo que hace básicamente es mucha pupa Y es bastante útil Aunque como digo no soy muy fan del reflejo de plasma Bien, entonces vamos allá Aquí tenemos a nuestro querido mandril Also known as También conocido como varón del infierno Pero nosotros somos más mandriles todavía Además lo prometido es deuda Así que Sí, amigos ¡Motosierra! Le vamos a dar con la motosierra Quiero que veáis una muerte fantástica Vamos allá Vamos allá Vamos, motosierra ready Ready for action Y le voy a matar en el mismo sitio Vamos, vamos Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, venga Vamos, Freddy Ven aquí Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rounds? No tengo granada No tengo granada Ok, vamos a empezar matando aquí Uy Los escudos Me cuestan más los escudos que todos los demás No me cuentes historias Vamos a empezar Vamos a este Mira, según salga ¡Buf! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Toma, puño en tal boca ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Toma ya! A ver ¡Vamos! 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 Me huele... Me huele a tremendito a esto ¡Toma! ¡Muere mandril! ¡No tengo munición! ¡Atengo munición! ¡Buquen! Esperar En cuanto salga el mandril Le voy a cortar la cola Vamos ¡Vamos! ¡Joda ya! Como Nicolás Quecha en Living Las Vegas ¡Uf! 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 Más me vale Vamos, un poco de herida Cuidado Vamos, vamos Vamos, liquida Ya está Punto de control alcanzado Me gusta, me gusta Lo que hemos logrado Y aquí que me acuerdo Mirad lo que tenemos Yes, ahí hay Vamos, munición ¿Qué es esto? Grunts A ver Ah, sí, me acuerdo de esto Está molada Lo cierto es que no sé cuánta munición tengo Pero bueno, vamos Como Nicolás Quecha en Living Las Vegas Ahora es que el Doom con Amaral Me sirve un poco Vamos Has muerto Yo no tengo la culpa Si se te cae la cabeza Con un par de cervezas Bueno, no sé, aquí hay uno No corras Jacinto Ven que te saluden Ven que te di un beso Anda ya Anohaldrer ¿Qué falta? ¿Quién nos falta? Hello, Mr. Monsters Vamos allá Miramos aquí arriba ¿Qué nos ha faltado aquí? Y... Toma ya, toda la espaldica Que te ha encantado Vamos Ven, ven Mandrill Mandrill Follow my lead No Uff Mandrill Where are you? Vamos, ven aquí Mandrill Que quiero matar De los barriles explosivos Y agarrarme munición Bien, si no A ver, claro Si no le doy a los barriles explosivos Poco ahorro voy a hacer Jue, macho Es muy rápido Mandriller Mandriller Muy bien Uhhh Uy, me quedo sin munición Me quedo sin munición Me quedo sin munición Toma ya ¡Vamos! ¡Tipa! ¡Uuuu! Bueno Amenaza demoníaca reducida en un... Claro, lo siento La amenaza demoníaca Soy yo Estoy muy subidito, eh Estoy necesitando que me den un par de guantazos Uno de los escudos azules Ya me pone en mi sitio Abre de azul Esto no suma bien Esto no suena nada de bien A ver, creo que matar a tres besos con un barriles pulsivo, ¿no? Mata a tres poseídos con un bidón explosivo Hay algún bidón explosivo aquí Hay algún bidón explosivo aquí arriba Pero esto si me siguen se tiran abajo Vamos, salgan aquí, 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 hay que descansar Vamos niños, vamos a dormir Os tiráis conmigo Vamos, os tirareis Me seguiréis allá donde yo vaya Eso espero Vamos, vamos Seguidme ¡No! Cabrones traidores Vamos a la otra final 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 Vale, han muerto ahí un par Eso va bien Vamos ¡Para la puta mitad! Perdón ¡Uh! ¡Qué bien el pollito! Toma, eso es munición ¡Pollito de munición! ¡Pollito de munición! ¡Pollito de munición! ¡Uf! ¡Imper cualquiera! ¡Sin buen poder! ¡Dame vida! ¡Inicia 60 y 10! ¡Ay, ay! ¡Adóken! ¡Ve! ¡Ostras! ¡Ve! 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 He ganado yo, ahí tenemos una armadura, voy a por ella Creo que estoy un poquito mal de munición Ahora lo vamos a comprobar Vamos Va bien la cosa Matando cosas, ya está, superado otro nido No, me he caído la lava saltando 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 No soy un paquete Y no hay nada más que coger, perfecto Y vamos a mejorar armas Vamos a mejorar armas Vamos a mejorar, en el caso tal, aquí Los micromisiles Mejora mucho el tiempo de recargar los micromisiles Comprar, perfecto Y en el rifle de plasma, en la escopeta Reduce el tiempo de carga de la ráfaga cargada No, tenía que haber comprado esto Bueno, da igual Tengo dos puntos Escaneo de zona, lo puedo mejorar Sistema de equipo Aumenta la capacidad del equipo No uso tan mucho las granadas, es que voy a esperar Aumenta el efecto de los potenciadores Afecta la velocidad de algunas acciones No, vamos Que es lo siguiente Reduce el daño causado por las propias armas Teniendo en cuenta lo mandrilaco que soy Esto me viene de perlas Bien, bien, bien Nos vamos Seguid Me había olvidado de esta sala Si esta sala ya la había encontrado yo Tenemos el rocket launcher Tenemos el puñetero lanzacohetes Te voy a quitarlo todo Uf Ya sé lo que pasa aquí Bueno Tenemos un gran combate por delante, amigos Un grandísimo combate Aquí vamos Cuando digo grandísimo me refiero a que Esta listo Se llena esto ahora mismo de monstruos Se llena de monstruos Vale, por todos lados Muy bueno que hayamos podido encontrar Muy bueno que hayamos podido encontrar De azacohetes Porque nos va a venir de maravilla Para matar ahora Ahora todo va a venir aquí Uno es este amiguete Aquí Vamos, vamos ¿Qué pasa contigo? Vamos, te espero Vamos, mandril, mandril Tengo todo para ti Mandril Tengo todo para ti Soy un romántico Vuelo amor Vamos Fuera bichete Fuera mi camino A ver, ¿quién más viene? Uy, eso suena a gordo Y Y Y Y No, cuidado, cuidado con él Cuidado Vamos Como veis, estoy un poco callado Estoy un poquito callado Porque ahora mismo estoy bastante Reconcentrate 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 Vamos No menos Otro Y Oye Es de un nivel muy fuerte Señores Oye, espera Que no se son que era alguien Me pongo aquí A vacilar Me podrían haber matado perfectamente Bueno, ahora hay que recoger por aquí Qué alegría cuando me dijeron Samuel, cállate Solo quiero cosas a las que disparar Actívate, abrir mamparas Vaya, pero si es nuestra amiga Olivia Olivia Newton-John Alfa 4Z2 Alfa 4Z2 Ese es el código de seguridad Para destruir el mundo Alfa 4Z2 Bastante fácil, ¿no? Bloqueado, Dr. Hayden Mi clave de Twitter es más larga Miradla, miradla, miradla Es un artista Mirad cómo se mueve Ese cuerpo Ese cuerpo sano Que saludable Mirad esas costillitas O sea, quiere abrir el infierno Que es una cosa muy lógica ¿Por qué no? ¿Por qué no? Olivia Estás como una regadera Vale, se agradece Miradla, miradla Qué caustica se va Qué misteriosa Acaba de destruir la humanidad Y eso, así Tranquilamente Así es la gente Con un par de narices Vale, ya está ¿Y ahora yo qué? ¿Ahora yo qué? ¡Ve! ¿Qué es esto? Bueno, ahí vamos a dejar Las cosas Pero de nietas Una Aquí En las runas Ninguna runa equipada Ya abierto Estas son todas las que podemos conseguir Vamos Cargamos nuestra runa De momento es la única Que tenemos abierta Cargada Tenemos 6 de munición 6 para modificar armas Vamos a empezar modificando Aumentar el disparo ¿Merece la pena gastarse el dinero en esto? O no, espérate Sí, venga, vamos Es que esto lo uso mucho luego Ya está Y en el lanzacohetes Como todavía no hemos comprado Ningún tipo No hemos encontrado Ningún dron de campo Madre mía Madre mía Llega en mitad de la fiesta ¡Vamos allá! ¡Piñata! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Para la va ahí! ¡No! ¡Me caigo! Bueno, vamos allá ¡Vamos! Esta zona aquí es bastante tensa Así que A ver ¿Quién está por ahí brumando? Tu Rinconete Y cortadillo Bueno Vamos a ver Ahora va a haber algún Tengo que en lugar Matar a dos mandriles Del infierno Con ejecuciones Desde arriba Bueno, a ver si lo logro A ver si lo logro Tengo que empezar A intentarlo Voy a pillar munición Esta zona como veis Es bastante amplia Nido demoníaco Ya sabéis cómo funciona esto Lo rompemos ¡Bum! 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 Empiezan a venir un montón de bichos Por todos lados Aquí hay muchas cosas que coger Vida Municio Armadura ¡Vamos al nido demoníaco! ¡Vamos! ¡Al grano! ¡Y le... ¡Opa! ¡Fiesta! Yo tenía... Vamos a ver aquí Voy a intentar natarle cerca a la caja ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cébate! ¡Cébate! Ya te has quedado tranquilo Ya te has vengado Ya te has vengado De la de antes, ¿eh? Animal De bellota Anda que... ¡Anda que...! Necesito una explicación para eso ¿Qué ha pasado, tío? ¡Wow! ¡Booow! ¡Booow! Así que... ¡Booow! ¡Booow! Hay que seguir desde arriba ¡Booow! ¡Booow! ¿Qué? Andrés Andrés Andrés